Y hay una cosa que llaman redes sociales, que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Que desesperado va a la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk. Con tu plata, con tu satélite, pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura, antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, que llamábamos antes. Con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones. Las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Elon Musk, contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera, como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde. Pero a Venezuela se respeta. No aceptamos intervencionismo de nadie. Ahora salió un padrino, pues. El padrino de la extrema derecha latinoamericana. Entonces, va a decidir con sus billetes y sus millones, va a decidir cuál es el poder electoral, cuáles son las cifras oficiales. Caen en el ridículo. Caen en el ridículo. Tú le dices, le muestras un mapa, Elon Musk, dónde queda Venezuela, y señala el Asia. No sabe ni dónde está parado. Ah, que es un tipo de billete. Pero son, son las compañías, ustedes saben, embajadores, lo que estoy diciendo. Bueno, ellos dan la cara por las compañías de punta tecnológica que crea el imperio. El imperio, el pentágono crea tecnologías y se las pone en manos de privados que den la cara. Zuckerberg, Elon Musk. Y ellos controlan esto que está aquí. La Asamblea Nacional tiene que abrir un debate sobre el efecto pernicioso de las redes sociales, en la psiquis colectiva, en la educación de los niños, en la promoción de antivalores, pero antivalores perniciosos, y en el daño del clima del país. La Asamblea Nacional, yo le pido que junto al resto de las instituciones, abra un debate nacional amplio e inclusivo, para que Venezuela también vaya a la vanguardia en lo que tiene que ver con el tema redes sociales y daños que le hace a una sociedad. Campaña electoral perseguido. En cada sitio que íbamos, capturamos. Por allá llegamos a un sitio y se capturaron a dos tipos que entraron de Colombia. No lo dijimos públicamente para no alarmar a nuestro pueblo. Tenían un fusil con vida telescópica y estaban esperando que yo pasara por un sitio. Llegamos a otro sitio y capturamos a unos tipos con bombas. Pero yo les dije, no me van a parar. Voy en manos de Dios. Que Dios me proteja. Que el pueblo me proteja. Confiemos que vamos a salir bien. Y salimos bien. Salimos adelante. Todas las redes sociales, todas cartelizadas y complotadas. Todas.